¿Qué es la gente de YouTube? ¿Cómo están? Para que se vean muy bien Les voy a enseñar gente a cómo conseguir una katana bastante buena y bastante chistosa, curiosa Que mucha gente no tiene, mucha gente no sabe dónde conseguirla Tienes que venir a esta parte del mapa A las subterráneas, al río Anseil A la ribera del lago de Putefacción Si tienes la quest de Rani Habrás llegado a este punto de gracia que está aquí Si no tienes la quest de Rani, te la dejo abajo en la descripción Para que en un punto de la quest vas a pasar por aquí Y es muy importante esta zona Una vez hayas venido ¿Qué ocupamos gente? Ocupamos primero que nada este encantamiento Este encantamiento de aquí Que es muy importante para nosotros en este momento La llama Purifícame porque este nos va a purificar la putefacción roja Ya que tenemos que matar un jefe, ¿ok? Y el jefe, pues vaya Digamos que va a ser un poco jodido de matar No por lo difícil Sino porque el jefe está en la putrefacción, ¿ok? Como vemos aquí La putrefacción baja lo que es Baja muchísimo, miren O sea Y si el jefe nos llega a matar con putrefacción Será muy molesto para nosotros Aquí lo que hacemos ¿Qué hacemos con esto? Pues nos quitamos la putrefacción como vemos, ¿ven? Yo les recomiendo matar a los basiliscos Antes de que estos mismos los lleguen a matar ustedes Yo los mato porque como saben Estos te avientan como una madrecilla Que te hacen caca en un momento Venimos para esta zona Tienen que pisar esa parte de ahí Para que se desbloquee una zona aquí Y allá es donde está el jefe, ¿ya miraron? En la zona de allá es donde tenemos que ir Porque allá es donde está nuestro objetivo Allá en esta zona está el jefe Venimos para esta parte de acá Ahí se ve a lo lejos Matamos al basilisco Yo les recomiendo matárselo antes de que los moleste, ¿ok? Aquí intentamos Lo que es no gastar tantos frascos estos Por lo mismo Para esperar a que A llegar contra el jefe Aquí lo que vamos a hacer Ya podemos huir directamente Porque los basiliscos ya no nos van a corretear Ah, pensé que me había curado Qué menso Aquí lo que yo voy a hacer es curarme Me voy a poner esta cosita de aquí Y voy a poner mi ceniza de guerra Que es mi mímica Para que me ayude en el combate En dado caso yo me tenga que retirar rápido Aquí lo primero que voy a hacer, gente Es que sí les recomiendo que tengan la build De río de sangre Porque la río de sangre va a estar muy buena Para pelear contra este wey Ya que lo vamos a poder casi casi bajar toda la vida O sea, va a ser muy fácil matarlo Con el puro sangrado nomás Como vemos no tiene ninguna complicación Lo complicado aquí, gente, les digo Cómo se llama Es En sí La putrefacción Que nos va a bajar bastante Pero por eso Es que tenemos a nuestro compañero Uy, ya no tengo nada, wey Ok Mucho cuidado, mucho cuidado Como ven aquí Me está bajando mucho Lo que es la putrefacción Ok, listo Está muerto Ya que esté muerto Nos vamos corriendo Y este wey nos va a soltar Lo que es el arma, gente Nos suelta La hoja Escama de dragón Que es un arma Bastante, bastante buena Aquí lo que yo voy a hacer Es venir para acá Para que la putrefacción Ya no me haga efecto Ya que si Ya que tal vez no alcance a llegar Una vez aquí, gente Les voy a enseñar el arma Me voy a quitar esto Y aquí tenemos La hoja de escama de dragón Que es una Arma bastante, bastante buena Por lo que estamos viendo Escala en fuerza y destreza Así que lo que vamos a hacer Es probarla Vamos a ver qué tal, ¿no? Qué tal, qué tal pega Yo siempre que hago Yo siempre pruebo En esta parte de aquí Que son los enemigos Que están al principio Obviamente la arma No está mejorada, ¿ok? Solamente les voy a enseñar Lo que baja Sin mejorar el arma Hay maneras De hacer que esta arma Baje más Y escale más Y tal vez Las ponga en el video Pero si bien que el video Está a punto de acabarse Es porque no No la puse Ahí como vemos Vamos a probar El ataque especial No pudimos ver Que todo Porque se nos cubrió el vato Pero como vemos Baja Baja considerablemente Normal Como bajaría un arma Más que un arma normal Al principio del juego Obviamente Y tiene un efecto Creo que Sí Creo que tiene un efectillo Pero es bastante Bastante buena Es un gran Gran arma Como vemos Tiene un efecto Que los deja como Como bien pálidos ¿Ves? Vamos a probarlo En otro En otro vato Que está por aquí Como vemos Los deja como ahí Bien secos Vamos a probarlo aquí Obviamente La estoy usando A dos manos Como vemos No baja mucho Pero lo interesante También es su Su ceniza Si lo queremos mirar ¿No? Que es en área Y como vemos Le podemos pegar A más de uno Solamente Aquí Me está metiendo Una madriza Pero mejorar Más diez Esto va a estar Muy buena Como vemos Los dejamos Como con electricidad Y luego como que Se nos pudren Mira Vamos a ver Cómo se pudre Este güey Bueno No se pudre El baboso Bueno Ahorita vieron Qué raro Que se miró Que se pudre No sé Qué efecto Tenga Pero es Muy buena Arma No es tan Larga Como si Una katana Como por ejemplo La río de sangre Creo que la río de sangre Es Es bastante larga La El arma Sin albur Ok Vamos a probarla Como vemos Tiene Están casi igual La verdad Solamente que siento Que esta La río de sangre Tiene como más Más rangos O a menos Eso es lo que yo pienso ¿No? Puedo estar equivocado Y pues bueno gente Aquí queda el video Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao